Avances, solo noticias. Titulares, nacionales. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala entregan maqueta a la Municipalidad de Guatemala. Vecinos opinan sobre la destrucción del patrimonio de los guatemaltecos por parte de vándalos. La ciudad de Guatemala es la segunda ciudad más verde de Latinoamérica. Internacionales. Conozca el disfraz de Halloween de 1.6 millones de dólares. Deportes. El guatemalteco Nervin Hiatz ganó la segunda etapa de la 54ª edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Nacionales. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala hicieron entrega de una maqueta de la Zona 4 al alcalde capitalino Álvaro Arzú. Así lo indicó el vicealcalde Ricardo Quiñones. El alcalde Arzú ha sido siempre muy entusiasta para acercar a los jóvenes. Y en este caso hoy pues hemos tenido la agradable visita de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Esta maqueta que hemos recibido el día de hoy de parte de ellos y de su mismo claustro de maestros que les acompañaron pues tiene un significado muy especial. Y es que a través de esta maqueta pues es la forma como gráficamente y de manera también territorial a una escala específica van a permitir que la alcaldía auxiliar pueda tener un esfuerzo de planificar y de organizar no solo el trabajo sino que especialmente el desarrollo territorial que se desea en la misma zona. Nuevamente el pasado 20 de octubre, vándalos destruyeron el patrimonio de todos los guatemaltecos. Vecinos opinaron al respecto. La verdad estoy molesto por todas esas acciones que toman estas personas porque en vez de cuidar el patrimonio ensucian la ciudad y son personas que ni siquiera pagan su boleto de ornato. Son una carrera de otros lugares y mientras que las autoridades limpian, ellos se dedican a ensuciar. Son cosas que no pueden ser posibles. Son unos vándalos que no tienen nada que hacer en su casa, están afectando a todos los usuarios que vienen aquí a las estaciones. La verdad es que es totalmente repugnante que volvamos al pasado y ya no hay respeto hacia la misma iglesia que la dejaron manchado. En lo personal no me gustaría que manchara mi casa como la gente lo viene a hacer acá, gente que no tiene estudio, gente que es ignorante. La gente que hace esto es gente sin educación. Hacer esto enseña lo bajo que son, deberían de darles un castigo, meterlos a la cárcel. Deberían de buscar una manera de sancionar a estas personas que no vienen a aportar nada realmente. Mucha gente de otros departamentos que vienen y no respetan. La ciudad de Guatemala es una de las ciudades de Latinoamérica más limpia y con más áreas verdes accesibles para habitante. Esto gracias al trabajo que día a día realiza la Municipalidad de Guatemala en plantar árboles, jardinizar y limpiar los bulevares, calles y avenidas de todas las zonas de la ciudad. Planificando la ciudad del futuro, he propuesto crear un sistema de captación de agua de lluvia. Escuelas y mercados cuentan ya con los nuevos sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Por medio de estos novedosos sistemas, estamos almacenando y filtrando el agua de lluvia para que siempre cuenten con ella. Proyecto de captación de agua de lluvia. Una realidad. Municipalidad de Guatemala. Cumple. Internacionales. La compañía inglesa Morph Customs, que se dedica a la elaboración de disfraces, presentó su prenda del millón seiscientos mil dólares para el Halloween recién pasado. Está incrustado de pies a cabeza con setenta mil diamantes. La compañía utilizó su característico Morph Suit como base, un traje de licra ajustado que cubre todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Es un poco pesado y dificulta la visión de la persona que lo porta debido a lo ostentoso. Por el momento está resguardado en una bóveda en Londres. Probablemente no sea la más cómoda de nuestras ofertas, pero si bajas la parte de la cabeza, todavía puedes estar cubierto en un 90% de diamantes, agregó un ejecutivo de la empresa. Deportes. El guatemalteco Nervin Hiatz ganó la segunda etapa de la quincuagésima cuarta edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, en la que los habitantes de San Arate recibieron a los competidores con marimba, confeti, gritos y aplausos, más aún al ver ganar al CONNACIONAL. La etapa que partió del Parque Central del Departamento de Chiquimula con un recorrido de 116.6 kilómetros, con tres premios de montaña y dos metas volantes, en la que 83 corredores firmaron el libro de asistencia para poder tomar partida por la lucha de alcanzar lo más alto de podión. Hoy en la historia. La esposa del presidente, Patricia Dersu, visitó la Escuela Mixta 147 de la Colonia Juana de Arco, de la Zona 18, para entregar depósitos con sus respectivas bombas que donó la empresa Rotoplast, mediante gestiones de la esposa del mandatario. Al dirigirse a la comunidad educativa que asistió a la ceremonia, la esposa del presidente anunció la próxima apertura del Museo del Niño. Es un museo donde los niños van a poder llegar aprendiendo, van a poder tocar, jugar, pero todo es aprendiendo. Es un museo interactivo que se llama, que los niños a través del juego van a aprender todo lo que aprenden en la escuela, pero ahí va a ser como un refuerzo, una forma más bonita, jugando. Avances, solo vistas.